Saludos amigos y amigas, mi nombre es Emanuel Blanca Mollo, integrante del Comité Ejecutivo de Eval Youth para Latinoamérica y el Caribe, y en esta oportunidad aprovecho para reconfirmar nuestro apoyo al involucramiento de las personas evaluadoras jóvenes y o emergentes en el campo de la evaluación, así como el desarrollo de sus capacidades en esta área. Cuenta de ello, han sido las actividades o iniciativas que hemos desarrollado o apoyado mediante alancias estratégicas, tales como Foselac Plus, Eval Participativa o la misma RELA, incluso impulsando el desarrollo de actividades entre capítulos de la región, más recientemente incluso respaldando el desarrollo de nuevos capítulos. En nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales podrán encontrar información sobre las distintas iniciativas que hemos impulsado y actividades en que hemos participado. Aún hay mucho por hacer, pero seguiremos avanzando y actuando. Saludos desde Costa Rica. Gracias por su atención.